¡C-C-C-C-C-Cada Amuser! Ven a bailar aquí en mi barrio Todos conmigo están gozando Ya son las fiestas de mi pueblo Que todos están celebrando Abrazo, vida, amor y risa Para que gocen los que vengan Mujeres bellas que conquistan Que bailarán la noche entera Me gusta cantar, ya lo saben Y a todo el mundo con alegría Vivir las fiestas de mi barrio Con mi sabor latinoamericano Con su sabor latinoamericano Ven a bailar aquí en mi barrio Todos conmigo están gozando Ya son las fiestas de mi pueblo Que todos están celebrando Abrazo, vida, amor y risa Para que gocen los que vengan Mujeres bellas, mujeres bellas Mujeres bellas que conquistan Que bailarán la noche entera Me gusta cantar, ya lo saben Y a todo el mundo con alegría Vivir las fiestas de mi barrio Con mi sabor latinoamericano Con su sabor latinoamericano Con mucho amor les canto mis canciones Para que mi pueblo disfrute la vida Báigalo con fuerza Báigalo con fuerza Me gusta cantar, ya lo saben Y a todo el mundo con alegría Vivir las fiestas de mi barrio Vivir las fiestas de mi barrio Con mi sabor latinoamericano Con su sabor latinoamericano Me gusta cantar, ya lo saben Y a todo el mundo con alegría Vivir las fiestas de mi barrio Con mi sabor latinoamericano Con su sabor latinoamericano